¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy os vamos a proponer un aperitivo perfecto, por ejemplo, para estas navidades o para cualquier evento que tengáis especial. Además, solamente con tres ingredientes que son muy, muy especiales para nosotros, como es el foie de Malvasia, que nos encanta, nos apasiona, este miquit, por ejemplo, entero, que es una maravilla, un espectáculo. Este arropita y aetes, que es un producto súper valenciano de aquí de la zona de Payarrop, que luego os hablaremos más, pero es un contraste fabuloso con el miquit, este dulce, va a quedar riquísimo. Y lo vamos a hacer como en unos bocaditos con estas obleas de pan de ángel que le van a dar ese toque cruji tan chulo. Hemos cogido este vaso de tubo, que más o menos tiene el diámetro de nuestro foie, y lo que vamos a hacer va a ser coger cuatro obleas y vamos a hacer esta presión sobre la oblea, y así vamos a ir haciendo, mirad cómo sale, ¿vale? Es muy delicado, hay que hacerlo con cuidado, pero nos van a salir todas las partes para nuestros bocaditos. Cogemos un hilo y vamos partiendo, vamos a partirlo por la mitad, que maravilla, este foie, y vamos a hacer rodajitas de 3-4 milímetros. Con cuidado, que no se nos rompan. Y ahora simplemente vamos a ir poniendo una oblea con su trocito de foie. Mirad qué monada, cómo vamos a ir haciendo así nuestros bocaditos. Y aquí tenemos cómo quedan estos bocaditos de foie con oblea buenísimos, y le vamos a ir poniendo el arroz y talla etes, que es un mosto de uva con calabaza. Mirad qué cosa más rica. Esto está muy dulce, va súper bien con el foie. Y vamos a probar. Cogeríamos nuestro bocadito, le pondríamos un poquito de arroz y talla etes, y esto es. Dios mío. Menudo capricho de bocado. Riquísimo. Vais a quedar genial con vuestros invitados. Acordaros de suscribiros al canal, darle a la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo.